Comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, venimos a tu mesa, se daremos un pacto. Comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, ven tu morada santa, queremos tu sangre, tu sangre nos guiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, venido, caminante, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, nos reunimos en la misa dominical, en la vigilia del segundo domingo, en el momento de cuaresma de este tiempo, de conversión, de penitencia, tiempo cuando reflexionamos sobre nuestra condición espiritual, sobre la pasión de Cristo. Y en este domingo, en esta Santa Misa, o esta Santa Misa, es una misa especial, porque celebramos, toma posesión de nueva junta, de la hermandad de gran poder y la Virgen de mayor dolor. Bienvenidos todos los representantes de nueva junta, los que van a recibir las medallas. Bienvenidos los representantes de la junta anterior, Germán Amayor, Rocío, se le agradece por este cargo con que está aboniendo durante los últimos cuatro años. Bienvenidos, bienvenidos los autoridades de nuestro pueblo, alcalde, concejales, todos los representantes de asociaciones, de hermandades de asociaciones de nuestra parroquia, y a todos vosotros, los que estáis aquí participando en esta Santa Misa, lo que nos acerca a Dios, nuestro Salvador. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todo Poderoso, y ante los otros hermanos, que he declarado mucho de pensamiento para ahora, por el Cristo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, por el Cristo, la Santa María, se bendiga, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercindáis con el vida ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Poderoso, venga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, la piedad. Señor, la piedad. Cristo, la piedad. Cristo, la piedad. Señor, la piedad. Señor, la piedad. Señor, la piedad. Oremos. Dios. Dios, que nos has mandado a escuchar a Ti, Amado, alimenta nuestro espíritu con Tu palabra, para que con mirada lluvia, contemplemos, gozosos, la gloria de Tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó, como le había dicho el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga a nosotros. De ti lo esperamos, de ti lo esperamos. Que tu misericordia, Señor, venga a nosotros. De ti lo esperamos, de ti lo esperamos. La palabra del Señor es sincera y a todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga a nosotros. De ti lo esperamos, de ti lo esperamos. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga a nosotros. De ti lo esperamos, de ti lo esperamos, de ti lo esperamos. Nosotros aguardamos, nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga a nosotros. De ti lo esperamos, de ti lo esperamos. Segunda lectura. Dios nos llama y nos ilumina. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús de enceantes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se desaparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, que bueno es que estemos aquí, si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo el Amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oír los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, este segundo domingo de cuaresma nos encontramos con la transfiguración. Jesús en el monte se revela como verdadero Hijo de Dios. Y de la nube sale esta voz. Este es mi Hijo el Amado, en quien me complazco, escuchadlo. Dios llama a los discípulos de Jesús para que lo escuchen. Nos llama a cada uno de nosotros a escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús se puede, pero es mucho más difícil cumplir con la palabra que se escucha. Estamos celebrando este día de tomar posesión de la Junta de Gran Poder y la Virgen de Mayor Dolor. Estas dos imágenes que nos representan, que nos hacen acuerdo, que en la escucha de la Palabra de Dios está incluida la cruz. Que en la escucha de la Palabra de Dios está el dolor que sufría la Virgen María, Siguiendo, acompañando a Jesús en su Vía Crucis. Y Jesús no nos promete una vida fácil. No nos dice que quien escucha su palabra no pasa por problemas, dolores, dificultades de la vida. Él nos llama a cargar con nuestras cruces. Y en esta imagen de Gran Poder nos hace acuerdo que Él nos está acompañando en nuestra Vía Crucis, descargando con nuestros problemas, dificultades, sufrimientos. Y nos llama a ser ejemplo de Abraham, de la primera lectura, que nos habla sobre la confianza en Dios, poner la confianza en Dios. Dios dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Podemos imaginarnos cómo se sentía Abraham en este momento. Sal de tu tierra, deja todo lo que tienes. Entonces, hasta ahora yo te voy a dar algo mejor, yo te voy a bendecir. Pero no deja ninguna garantía. Abraham, y Abraham confía en Dios, sale de esta tierra, sigue a Dios. Hermanos, ¿estaríamos capaces de hacer algo así? Si Dios nos dice, deja tu vida de ahora y empieza una nueva vida, confía en mí. ¿Cuántas veces nos falta esta confianza en Dios? ¿Cuántas veces nosotros queremos escuchar a Dios? Pero en todo, en esta escucha de Dios, queremos seguirle, pero en este seguimiento queremos una garantía, yo te sigo, pero tú me das tal y tal cosa, me garantizas. Abraham no lo necesitaba. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que no nos rindamos en este seguimiento a Dios. Porque nuestra vida, nuestro seguimiento a Dios es servicio, servir. Nosotros tenemos esta misión. Queridos hermanos, que vais a formar la Junta de la Hermandad de Gran Poder, vosotros estáis empezando una misión. No será una misión fácil. Esta misión es seguir dando ejemplo, es demostrar la verdadera devoción. Y dar la verdadera devoción, al ser la verdadera devoción, es predicar con la vida el Evangelio, es evangelizar, es demostrar que se quiere cargar con la cruz, con que Jesús cargaba y con que a nosotros nos toca cargar. Es una misión sin interés, es una misión como servicio. Y os deseo que así tratéis esta misión, que sepáis servir a Dios en este pueblo, servir a los feligreses de nuestra parroquia, servir a nuestro pueblo, dando, demostrando verdaderamente vuestra fe. Ahora la bendición de las medallas y toma posición. bendice el Señor estas medallas, las personas que van a recibir, que van a recibirlas, para que estas medallas siempre les hagan recuerdo a quienes están sintiendo, que su servicio es una misión importante a Jesús que dio la vida por nosotros en la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, bienvenidos a todos. A continuación, damos lectura al nombramiento decreto con fecha 24 de febrero de 2023 por el que se nombra al nuevo hermano mayor y a su junta de gobierno. Visto el resultado del cabildo general de elecciones, celebrado el pasado día 8 de febrero del presente año por la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, con sede canónica en la parroquia de San Bartolomero Apóstol, en virtud de la facultad de que tengo conferida por el recentísimo Señor Obispo de nuestra diófisis de Huelva, Don Santiago Gómez Sierra, en calidad de vicario episcopal de hermandad y cofradía que se contiene en los estatutos de este secretariado. Vengo a disponer y dispongo que se proceda al nombramiento de esta Junta de Gobierno. Andrés Vázquez Martínez, vicario episcopal para hermandad y cofradía. A continuación, solicito la presencia de la actual secretaria de la nueva Junta para que tome posesión y leer decreto. Yo, la que le decidí Rodríguez Acosta como secretaria de la Realidad de nuestro Padre Jesús del Gran Podemos y María Santísima del Mayor Dolor de Nerva, juro observar cuando prescriben las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir firmemente las obligaciones propias del cargo y las que pudieran ser reconferidas por la autoridad de la Iglesia así como asistir a cuantas reuniones sean convocadas y guardar el secreto de las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a nuestros titulares. Andrés Vázquez Martínez, presbítero, delegado episcopal para hermandades y cofradías. Por las presentes y a tenor de la norma 48 del vigente decreto episcopal sobre hermandades y cofradías, conocido el resultado de las elecciones celebradas a cabo en Asamblea General de Hermanos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, con sede canónica en la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Nerva, confirmamos su nueva Junta de Gobierno por el tiempo señalado en los estatutos y cuya composición es la siguiente. Hermano Mayor José Antonio López Roncero, Teniente Hermano Mayor Jerónimo Delgado León, Secretaria Raquel Desiré Rodríguez Acosta, Vicesecretario primero Alejandro Fuentes Vaca, Vicesecretario segundo Óscar López Canto, Tesorera Pilar Solís Escobar, Vicetesorera Soraya Canto Rivero, Vocal de Culto y Espiritualidad José Ramón Gamonal Carrillo, Vocal de Culto y Espiritualidad Ana Domínguez López, Vocal de Formación Julia María Moreno Rapado, Vocal de Caridad Juan Antonio Fernández Ignacio, Vocal de Costaleros primero Juan Ramón Henares Labadía, Vocal de Costaleros segundo José Macarro Romero, Vocal de Nazarenos Manuel López García, Vocal de Priostia Eva María Rodríguez Domínguez. Exhortamos a esta nueva Junta de Gobierno al fiel cumplimiento de sus estatutos con lealtad y obediencia a Diosesano y en estrecha colaboración con la parroquia en la que radica para alcanzar los fines religiosos, caritativos, apostólicos y de animación cristiana del orden temporal que la Iglesia les encomienda. Dado en Huelva a 1 de marzo de 2023. Doy fe, Secretaría, Cancillería del Obispado de Huelva. A continuación, van a tomar jura el resto de miembros de la Junta de Gobierno. En primer lugar, hermano mayor don José Antonio López Roncero. Yo, José Antonio López Roncero, como hermano mayor de la hermandad de nuestro padre, Jesús del Gran Poder, y María Santísima del mayor de Montereza, juro observar cuando prescriben las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran ser reconferidas por la autoridad especial, así como asistir a cuantas reuniones sean congojadas y guardar el secreto de liberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno para mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria a los miembros titulares. Gracias. Teniente hermano mayor Jerónimo Delgado León. Yo, Jerónimo Delgado León, como teniente hermano de la hermandad de nuestros padres de Gran Poder y María Santísima del mayor dolor de Nerva, juro observar cuantas prescripciones de las reglas de nuestro hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que me pudieran serme convenidas por la autoridad de la Iglesia así como asistir a cuantas reuniones sean congojadas y guardar el secreto de las delegaciones y acuerdos de las juntas de gobierno para mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria de nuestra posibilidad. Vicesecretario segundo, Óscar López Canto. Yo, Óscar López Canto, como vice-secretario de la hermandad de los padres de Gran Poder y María Santísima mayor dolor de Nerva, juro que poseeba cuando recibe las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran ser reconferidas por la autoridad eclesiástica, así como asistir a cuantas reuniones sean congojadas y guardar el secreto de las delegaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria tesorera Pilar Solís Escobar. Yo, Pilar Solís Escobar, como tesorera de la hermandad de Escobar y María Santísima del mayor dolor de Nerva, juro observar cuanto prescriben las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran ser reconferidas por la autoridad eclesiástica, así como asistir a cuantas reuniones sean congojadas y guardar el secreto de las deliberaciones. y acuerdos de la Junta de Gobierno para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a nuestros titulares. vice-tesorera Soraya Canto-Rivero yo, Soraya Canto-Rivero, como tesorera de la hermandad, nuestro padre de la hermandad, y María Santísima, de la hermandad, de Nerva, juro observar cuando prescriben la regla de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran ser mejor conferidas por la autoridad eclesiástica, así como asistir a cuantas reuniones sean congojadas y guardar el secreto de las deliberaciones y acuerdo de la Junta de Gobierno para que no se acoso a nuestra hermandad y mayor gloria a nuestros titulares. Vocal de Culto y Espiritualidad Ana Domínguez López Yo, Ana Domínguez López como vocales de la hermandad de nuestro padre que es el tramo de María Santísima de Nerva de Nerva y Espíritu López López Juro observar cuando prescriben las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran ser mejor conferidas por la autoridad eclesiástica, así como asistir a cuantas reuniones sean convocadas y guardar en secreto de las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno para el mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria de nuestros titulares. Vocal de formación Julia María Moreno Rapado Yo, Julia María Moreno Rapado, como vocal de formación de la hermandad de nuestro padre Jesús, el gran padre y María Santísima del mayor dolor de Nerva, juro observar cuando prescriben las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir en mente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran serme conferidas por la autoridad eclesiástica, así como asistir a cuantas reuniones sean convocadas y guardar el secreto de las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno para el mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria de nuestro tribunal. Vocal de Costalero II José Macarro Romero Yo, José Macarro Romero, vocal de Costalero de la hermandad y de nuestro padre y María Santísima del mayor dolor de Nerva Oscuro observar cuando prescriben las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo ya que pudiera ser reconferida por autoridades de Cháceres, así como asistir a cuantas reuniones sean convocadas y guardar el secreto de las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno para el mejor servicio a la humanidad y a la mejor gloria de nuestro titular. Vocal de Nazarenos Manuel López García Yo, Manuel López García, como vocal de Nazarenos, de nuestra hermandad y María Santísima del mayor dolor de Nerva juro observar cuando prescriben las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir firmemente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran ser reconferidas por autoridades eclesiásticas, así como asistir a cuantas reuniones sean convocadas y guardar el secreto de las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno para el mejor servicio de nuestra hermandad del mayor gloria de nuestro titular. María de Mayor Dolor, os felicitamos y deseamos para que este cargo, esta responsabilidad siga adelante con la bendición de Dios. Enhorabuena. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los inviernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí he de venir a juzgar a los vivos muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Oremos a Dios que tiene misericordia de su pueblo y supliquemosle con fe diciendo juntos ten piedad y escúchanos. Ten piedad y escúchanos. Por la Iglesia que contribuya a la transformación de nuestra sociedad predicando con su vida la esperanza en los cielos nuevos y la tierra nueva. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Por el Papa y ministros del Evangelio que sean dispensadores generosos de las bendiciones de Dios a todos los hombres. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Por nuestro país para que en él los inmigrantes, los marginados y los que viven lejos de sus hogares encuentren solidaridad y acogida. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Por cuantos han dejado su casa, país, bienes, fiados en la palabra de Dios. Que se robustezca su fe, su entrega sea fecunda y su vida evangelizadora. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Por los cristianos de las diferentes confesiones, que seamos para los que nos rodean reflejos del amor de Dios que nos ama y nos salva. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. por los que en la Eucaristía celebramos la Pascua del Señor. Que la fuerza de su victoria nos ayude a llevar una vida santa, entregada y austera. Oremos al Señor. En piedad y escúchanos. Dios Todopoderoso que por el misterio pascual de tu Hijo salvaste a los que el pecado había alejado de ti, acoge las oraciones que con fe te hemos presentado y no permitas que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy primer domingo del mes la colecta que recogemos en esta misa está dedicada a caritas, es decir, a la ayuda más necesitados. Amén. 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 De tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro alma Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Señor, bendito de tu mano, Dios te bendito, para la parte de Dios, Señor, para los vivientes de todos los santos de la iglesia Te pedimos, Señor, que esta oración por en nuestros pecados santifique los cuerpos y las almas de tus fieles para que te deben dignamente las fiestas pascuales Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro Que después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el arrastrador de su luz Para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección Por eso, con las virtudes del cielo, te atrabamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar ¡Oh Señor! ¡Oh, Señor, Señor, Santo es el Señor, Dios de Tu Vigilo! ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Señor, Tuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la inclusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y coméds todos los de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, y luego lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebéds todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así pues, guardado en la hora de memoria, la muerte y la resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de la Iglesia excedida por toda la tierra y es reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y évalos a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los cálculos ten misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Padre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos bendicamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el bien en el matiz Dios Padrón y potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñan cómo lo atrevemos a decir Padre nuestro santificado sea tu nombre venida a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra y en la conexión danos hoy nuestro Padre cada día perdonemos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestras ofensas y no nos deje echar la tentación y díganos del mal líbranos de todos los malos Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayúdanos por tu misericordia nos vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que viniste a tus apóstoles a los de vos y vos os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros Amén daos fraternamente la paz Amén Amén davon Amén In Никählt 수� wszak Amén 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 от Mess� Amén от Amén 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 Córdoba Amén 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 el pecado del mundo, en piedra de nosotros, con el reo de Dios, que digas el pecado del mundo, en piedra de nosotros, con el reo de Dios, que digas el pecado del mundo, dichos los invitados a la cena del Señor. Este es mi hijo, el amado, en quien me compras con un especial de oro. Gracias. 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 Buenas tardes. Antes de recibir la bendición, quisiera agradecer a nuestro párroco y director espiritual, don Pablo, el cariño, el cariño y la confianza que ha puesto en nosotros en esta hermandad para poder estar hoy aquí. Gracias. Agradecer la presencia del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, representado aquí por su alcalde y concejales de la Corporación Municipal. Gracias. A los hermanos mayores y componentes de otras juntas de gobierno de nuestra hermandad, igualmente gracias por acompañarnos. A las hermandades y asociaciones religiosas de nuestra parroquia. A la hermandad de San Bartolomé, nuestro patrón. A mi querida hermandad de San Antonio de Padua, de la que durante muchísimos años fui miembro de esa junta de gobierno. A la hermandad filial de la Reina de los Ángeles. A la Asociación de Santa Ana, de San Juan, a la Medalla Milagrosa. A Cáritas Parroquial, a la Pro Asociación de la Virgen del Carmen y al coro Virgen Milagrosa, que ha tenido bien poner la nota musical. Porque dicen que cantar es rezador ceste. A las hermandades, principalmente que han venido de fuera, la hermandad sacramental de la Santísima Virgen del Rosario del pueblo vecino de Minos de Retinto. Qué bonito, Antonio, que las hermandades y los pueblos unidos estemos ahí a través de la misma unión. A la primitiva, real y pontificia, ilustre y venerable hermandad y cofradía de Nazareno, de la Santa Veracruz, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Mayor Dolo Coronada del pueblo de Aracena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A las hermanas de la obra social de Jesús Nazareno. A todas ellas, aunque no están aquí de presencia, pero sí en oración. Gracias también a tantísimos amigos y familiares que nos han apoyado en este proyecto. A todos ellos, igualmente, gracias por venir. A los hermanos del gran poder, por su confianza depositada en los votos, aun siendo un día falo, malo y nublado, pues tuvieron el bien de ir. Y a los que se unen a nosotras a través de las cámaras de Onda Minera y Radio Televisión. Gracias a la anterior Junta de Gobierno por su labor al frente de esta hermandad durante estos cuatro años. Gracias, Rocío, por tus 16 años al servicio de la hermandad. Que el gran poder de Dios te lo premie, porque sé de buena tinta que lo has hecho con mucho cariño. Y por último, y no menos importante por ello, agradecer de todo corazón a mi Junta de Gobierno. A mi Junta de Gobierno y a mis colaboradores. Un grupo de maravillosas personas de diferentes ámbitos sociales, pero con un objetivo en común. Aportar su corazón a la Semana Santa Nervense. Con algunos de ellos he compartido otras candidaturas y hemos tenido algunas que otras discrepancias cofrades. Pero hoy en día hemos aprendido lo que es una solemne función principal de instituto. A todos, muchísimas gracias por la confianza que depositasteis en mí cuando os propuse el que me acompañaseis en esta candidatura. Sin vosotros, hoy no hubiera sido posible el estar aquí. Muchísimas gracias de corazón. Anunciar, como ha dicho don Pablo, que la próxima semana, el próximo acto que tendremos será el quinario de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Son cinco días, don Pablo no puede estar, pero nos ha autorizado. Vienen cinco sacerdotes de fuera y la función la preside don Pablo. Después ya tendremos el vigésimo quinto pregón de la Semana Santa, el pregonero Ale Fuentes Vaca, la presentadora Pilar Solía Escobar, y estaremos acompañados por la agrupación musical Villa de Nerva. Y después, por último, tendremos el Viacruci, tradicional por nuestro pueblo, pero este año la novedad es que es el gran poder quien va a salir a la calle haciendo las estaciones del Viacruci. El Viacruci que vamos a rezar es el Viacruci de Madre Luisa. Por lo tanto, creemos que el proceso de beatificación propuesto en el Obispado por parte de la postuladora de la causa deberíamos unirnos a ello en este Viacruci. Y ya tenemos puesto nuestra intención y nuestro interés en el Viernes Santo. En el Viernes Santo saldremos a la calle, si Dios quiere. Hemos cambiado de nuevo del Jueves Santo al Viernes Santo porque creemos que debemos de estar en sintonía con la parroquia. El Jueves Santo es tarde de oración, de acompañar a Cristo en su última cena, de acompañarlo en el monumento, en la Hora Santa, de estar a solas con Él, en comunión con Él. Y aunque los pasos estén montados, nuestra mirada debe estar en el monumento. También es verdad que salir al Jueves Santo sería muy tarde, regresar de madrugada, corriendo el riesgo de hacerlo en solitario. El viernes, después de la celebración de la pasión y muerte, tendremos tiempo de recibir a los nazarenos, las mujeres de mantilla, a las hermandades y a los costaleros. Esos que son prescindibles en nuestra hermandad, que son necesarios, los que son la base de nuestra hermandad, los que el Viernes Santo van a poner a nerva boca abajo sin hacer nada. Me ha dicho don Pablo que no me extienda mucho. Pues todos, muchísimas gracias por vuestra presencia y recordar siempre que con todas las confianzas las puertas de la hermandad las tenéis abiertas. Sois siempre los hermanos y vuestra opinión a toda esta Junta nos importa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.